Desde un punto del planeta, los corresponsales Zapsgrupero traen para ti la entrevista exclusiva en Zapsgrupero. ¿Te has convertido nuevamente en Chicoche ahora en tu voz? No, pues fíjate, andamos muy contentos, de todo corazón lo mío era hacerle un homenaje a mi padre a esa gran carrera porque creo que se lo merecía y pues teníamos ganas de compartir este legado y estas canciones con toda la gente y era un sueño que ahora es una realidad, estoy muy agradecido, el disco ya está afuera y pues no tengo con qué agradecerle a la gente el cariño que nos ha dado más que haciéndolo con toda entrega y de todo corazón. Regresémonos un poquito antes del año que ya tiene esta producción, ¿te esperabas que iba a ser como toda esta aceptación de la gente? ¿Tenías como dudas de lo que iba a pasar ahora retomando los éxitos de tu papá con tu voz? Pues claro, fue un proceso difícil, el disco ya está afuera pero fue un proceso de aproximadamente entre dos y tres años el lograr que se hiciera realidad porque obviamente también era conjuntar la agenda de gente que estoy muy agradecido de que aceptaron colaborar para este disco, tenemos la colaboración de Juan Solo, de los Claxons, está Andy Lucas de España, está el maestro Hugo Fernández, está Nebulas, así que fue un proceso largo y pues lo hicimos con mucho cariño, contamos con el apoyo de la familia Rincón, ahora Jesús Rincón que lo produjo a él, ahora está Fabián Rincón que es productor de este disco y pues eso también nos unió, pues realmente compartir con la gente ese legado y con muchas ganas de pues andar sobre todo en la parte de llegar al contacto directo con la gente y de cantar estas canciones en las plazas que es lo que ha sido un momento mágico. Claro, ahora vemos una agenda completamente llena, ¿te esperabas también esta parte de presentaciones, de conciertos, de quizá no regresar a casa en un mes o quizá no comer, no dormir bien? La verdad que bueno, haces el trabajo con cariño y con muchas ganas de que las cosas salgan muy bien, pero sí, te lo juro que si me lo preguntas y lo digo de todo corazón, me gustaría agradecerle a la gente el cariño que nos ha dado en todos los lugares que hemos visitado, de verdad me siento muy agradecido y feliz de haber realizado como hijo este homenaje para mi padre y es lo que queremos, vamos a andar cantando, llevando esta alegría con la gente hasta donde nos quiera ver. Claro, son 30 años prácticamente ya sin tu papá, ¿qué es lo que más recuerdas? No como el artista que se subía a los escenarios y que arrasaba con la gente, sino más bien, ¿cómo lo recuerdas como papá? ¿Qué consejos te dio en algún momento dado como papá? Pues fíjate que era un padre muy divertido y la oportunidad que teníamos nosotros como hijos de convivir con él, era pues en sus giras, porque era una persona pues obviamente que se entregó a su labor y era alcanzarlo en algún lugar donde estuviera y ahí convivir con él y pues le encantaban los deportes, le encantaba ir a nadar, le encantaba andar en bicicleta, así que tenemos la verdad muchos recuerdos muy bonitos de él, pues de esos viajes. Obviamente es una cuestión muy diferente esto que tú dices, alcanzar en los viajes, verlo en los escenarios, pero ahora que ya estás de este lado enfrente de tanta gente, ¿te ha pesado en algún momento el nombre de tu papá, la fama de tu papá, la popularidad de tu papá? Pues ya te digo, lo hacemos de verdad, de todo corazón, tratando de ser honestos a la hora de presentar este proyecto, queríamos que se tratara de eso, de un homenaje tal cual es, ahora toca que el homenaje sea para mi padre, pero se trataba de renovar las canciones, de buscar colaboraciones con artistas, porque han transcurrido 30 años, entonces pues esta es una nueva generación que está escuchando música, entonces es lo que queríamos, presentarles una propuesta desde la imagen tratando de buscar, sí trae el rasgo distintivo, pero que en ningún sentido se trata de que voy a ser él, esto es con mucho respeto y así presentarlo a la gente, con mucho cariño, con ganas de que la gente se divierta, de recordarle estas canciones, de que en cada una de las presentaciones en vivo se conviertan en esa fiesta y exista toda esa energía que se está dando. Oye, como su hijo, ¿en algún momento dado te pesó esta imagen o esta parte de que cantara canciones chuscas, a lo mejor en algún momento dado en la escuela que de repente son muy buleros la gente, ¿no? ¿te pesó esa parte? Pues fíjate que puede ser que sí, pero más que eso, que yo tenía la idea como niño de que era este personaje así chistoso, que cantaba nada más música así como chusca y graciosa, pero realmente no, cuando fui creciendo me fui dando cuenta que no, que realmente le entregó su vida a la música, que también grabó música de protesta y canción latinoamericana y música romántica y muchas cosas, entonces yo dije, pues claro, se merece el lugar que tiene, porque realmente desde muy joven se entrega con total amor y pasión a su carrera y yo creo que la gente se lo agradece. Claro. ¿Y en qué momento justo te das cuenta que fue un gran músico que no solamente era el que interpretaba que empompó o donde te agarró el temblor? Este tipo de cosas o canciones que a la gente pues hacía más que reír, ¿no? Claro, fue cuando, te digo, ya fuimos creciendo y fui dándome cuenta que a la hora de ir checando en su discografía, que fue muy amplia, pues todos los temas que grabó y pues realmente fue un motivo de orgullo y de sorpresa y siempre tuve pues la idea de a lo mejor retomar este legado, porque obviamente él muere siendo nosotros muy niños, pero aún así la gente como que sentía ese vacío y siempre nos decía, oye, que ojalá que alguien lo pudiera hacer, que alguien pudiera continuar con este legado, porque yo creo que una de las peculiaridades es que mi padre muere de una manera repentina, era un hombre muy joven que no estaba enfermo, entonces como que es como si dejas un vacío y fue una carrera que queda como trunca. ¿Sientes que era como una deuda para el público y las nuevas generaciones, por supuesto, para seguir recordando a tu papá que alguien retomara toda esta parte? Pues yo lo entiendo por lo que estamos, porque ya estamos viviendo a la hora de realizar este proyecto, que sí, que existía ese vacío y que habían demasiados proyectos y cosas que él quería realizar, que simplemente es la muerte la que pues lo sorprende y eso se queda así. Así es. Oye, en el 30 aniversario de estar sin tu papá, pues se vienen muchas cosas, entre ellos un disco de vinilo que decías hace ratito, dices que coleccionaba muchas cosas, ¿han pensado como familia abrir quizá un museo para recordar a Chicuche? ¿Algo que la gente también pueda llegar y tenerlo más palpable? Pues fíjate que sí, me gustaría, ¿por qué no? Que siempre hemos tenido la idea de poder hacer como esos museos que tiene Pedro Infante, esos donde la gente pueda, pues quien lo quiera recordar, pueda ir y ver todo eso, sí, me encantaría como proyecto. ¿Allá en Tabasco, donde era? Pues normalmente lo vemos así, que es la tierra donde se pudiera realizar, pero pues ahora estos proyectos, pues también tratamos de compartirlos pues en toda la República. Ok, ya platicando un poquito contigo, ¿cuántos overoles más o menos tienes y cuántos overoles más o menos le llegaste a conocer a tu papá? Híjole, pues la verdad que él tenía muchísimos, él, sus overoles eran, una vez que encontró pues la medida de cómo eran, eran como todos de un mismo corte y de una misma tela, nada más variaba como la parte de los colores. Pues en el caso mío sí me gusta buscar texturas porque pues las cosas han cambiado y sí, algunos los tienes que hacer porque no los venden tanto, pero otros sí son de, normalmente en algún lugar donde andamos, pues buscar algo, por ejemplo estos de mezclilla que me gusta usarlos, o a lo mejor de camuflajes o a lo mejor en ciertas telas, pues buscando, te digo, variedad y presentar a la gente una propuesta. Claro, más o menos, ¿cuántos tienes a la fecha tú desde que empezó como esta, toda esta magia y todo este recorrer en la música de Chicoche? Híjole, pues la verdad no los he contado, no sé cuántos, pero sí tratamos de variar en las texturas, o sea que no sean, por ejemplo, como te refiero de él, que eran todos de una tela como de gabardina, sino a lo mejor mezclar, pues de un cierto estilo, aunque sí tratando también de que hay ciertos overoles, por ejemplo este de mezclilla, que nos identifiquen un poco. Oye, ¿has pensado en algún momento dado tener una línea de ropa, los lleva a Chicoche? También podría ser, ¿no? Pues fíjate que suena interesante, lo que sí te puedo decir que me da mucho gusto ver en las plazas donde andamos, es ver que llega gente con overol, y muchas veces son niños que llegan con el overol puesto, disfrazados y yo creo que la gente, pues le gustó también recordar esa parte, yo creo que eso es algo que a la gente también le ha gustado. Yo me acuerdo en una conferencia justamente hace un año cuando estabas presentando este disco, decías que tu música era como más un poco underground, ¿seguirás con este tipo de líneas? ¿Retomarás como esos proyectos musicales que tenías? ¿Te volveremos a ver con el overol en algún momento dado? Pues yo creo que, hace rato lo comentaba, me gusta tomarme las cosas, no soy del tipo de persona que se proyecte más allá, sí soy gente que, claro, tienes sueños y visión y ganas de que las cosas salgan muy bien, pero yo creo que es la gente la que te va diciendo qué es lo que le gusta y que el público, pues en ese sentido, si le gusta lo que haces, pues trasciende y sigues avanzando. Sí tengo como inquietud de hacer, pues algunas canciones que me gustan mucho, pero era un número limitado de tracks y no se podían tener todas las canciones como quieres, visitar muchos lugares y compartir con la gente este legado, ya te digo, hasta que la gente lo quiera ver. Perfecto. ¿Cuál de estas canciones o cuál de las canciones que tenía tu papá más de 400 es tu favorita y por qué? Híjole, sí, sí, es una pregunta bastante complicada, de verdad que hay muchas, mira, como ya lo mencionaste, a lo mejor sí los éxitos chuscos eran como muy obvios, pues al principio yo decía, bueno, pero es muy mágico cantar, por ejemplo, Ken Pompó en los shows, porque a la gente le gusta mucho, es un momento muy divertido, pero me ha sorprendido también, por ejemplo, La Muralla. Cantar La Muralla ha sido un momento fantástico a la hora de cantar con la gente en vivo, ya así con el público cerca de La Muralla ha sido una canción que me gusta mucho cantar. Macorina también, ¿no? Que se volvió todo un clásico, todo un ícono. Claro, Macorina es la verdad que muy divertido, es una canción que te hace bailar de principio a fin, así que también es una de las favoritas. Claro. Si tú pudieras ver, y ya para terminar esta entrevista, a tu papá, ¿qué le dirías a él? ¿Qué mensaje tendrías para tu papá? Híjole, la verdad que se le extraña muchísimo, como ya te menciono, por la manera en la que él murió, y tal vez este homenaje también sea una manera en la cual la familia, y en este caso yo como hijo, pues lo podemos recordar y tener presente, porque a lo mejor visitar los lugares que él visitó y cantar sus canciones, pues me hace poder tener esa conexión de esa ausencia que siempre hemos sufrido, de que mi padre muere siendo muy pequeño. Así es. Pues ahí lo tienen mi gente de Zabdru, pero ¿él es? Chico Chechico, un saludo para toda la gente. Y bueno, pues yo soy Mikey Escobedo, reportando desde la Ciudad de México, Alan Reynoso en las cámaras, y recuerden, Zabzgrupero y Chico Chechico, en todos lados. Esta fue la entrevista exclusiva con responsables Zabzgrupero, desde un punto del planeta. Recuerda que, si no está en Zabzgrupero, seguro no ha sucedido.